Experimentos como este son sólo un ejemplo de las elaboraciones que han realizado los alumnos de secundaria del Instituto Los Molinos de Conil para su primera feria de la ciencia. En estas jornadas los niños y niñas del centro muestran y ponen en práctica todo y cuanto han aprendido a lo largo del curso en asignaturas como física y química, tecnología o método de la ciencia. Arantxa Torrijo, directora del IES Los Molinos, ha puesto de manifiesto que esta feria científica ha sido organizada como iniciativa de los propios alumnos. La muestra o la primera feria de la ciencia ha sido organizada por alumnos de tercero de la ESO dentro de la materia métodos de la ciencia aunque también han participado alumnos de otras materias de otros niveles como cultura científica en cuarto, física y química, tecnología y física y química en segundo de la ESO y nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Dentro de estas jornadas también se ha incluido la tecnología con la construcción de este robot sigue líneas o con la creación de un videojuego con un programa de programación visual. Esta feria ha estado abierta durante la mañana para la visita de otros centros escolares y por la tarde para el público en general. Mañana estas jornadas continuarán por la mañana para recibir la visita del resto de colegios de la localidad.